Fati Chapoy revela que prefiere la academia que la voz. En el pasado programa en vivo la presentadora confesó sus gustos en cuanto al reality show musical y sin importarle estar frente a su colega Jimena Lachoco dijo que prefiere la academia al programa que comanda la voz de esta manera la titular de ventaneando dejó claro que a pesar de que Lachoco conduce la voz prefiere el programa conducido por Adal Ramones todo comenzó cuando entre los participantes del programa de espectáculos hablaban del regreso de la academia a la televisora a lo que primero Patti enfatizó que son programas totalmente diferentes hecho que no dudó en comentar Daniel Bisoño mencionando que hay más chavos en la academia pero que de voces ambos tienen buenos participantes a lo que Chapoy expresó su sentir afirmando que si le preguntan a ella prefiere la academia hecho que causó la burla de sus compañeros hacia Lachoco cantando la frase quiere llorar en ese mismo momento Patti reafirmó lo antedicho pero subrayando que si le preguntan qué conductora le gusta pues obviamente es Lachoco Daniel Bisoño también mostró su apoyo al programa la academia ya que bajo concepto es mejor en tanto Pedro Sola aseguró que la academia era más agradable cuando se realizaba en las instalaciones de la televisora que se ubican en el ajusco y no en los foros de Tlalpan por último la presentadora quien desconocía si la casa aún seguía en las instalaciones de la televisora expresó su inconformidad del por qué no los regresan donde estaban pero aquí ya se cayó la casa o todocional no claro no 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 al estreno no estamos al estreno ahí todavía no hombre si que quiten el programa que lo pongan en otro estudio y ahí que siga la carrera ¡ah claro! hay que todo el mundo a la mano ¡sí! ¡yy padrinísimo! Amén.